¡Gloria! 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 ¿A dónde iré? Si tú no estás. Si sólo en ti hay palabras de vida. ¿A dónde iré? Si tú no estás solo. Si sólo en ti hay palabras de vida. Y yo no me iré. A tu lado estaré. Porque si tú no estás. Todo es imposible. Pues si te lo estaré. Y no me iré. No me iré. No me iré. No me iré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. No me iré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. ¿A dónde iré si tú me estás? 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 Solo para enamorarte 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!